política, como un colectivo, porque la entendemos como una coherencia y como una convicción. Por eso, todos los diputados y la diputada del Partido Socialista y el senador del Partido Socialista votaron por coherencia esta ley de matrimonio igualitario. Quiero decir que hemos trabajado y seguiremos trabajando en muchas iniciativas que han presentado todos los diputados y diputadas de nuestro partido y el senador Giustiniani también, que tiene que ver con denunciar los atropellos y las agresiones a las compañeras travestis en todo el país, para lograr sancionar una ley que no etiquete como población de riesgo el donar sangre a las personas LGBT en la Argentina, trabajar para un acceso a la salud amigable e inclusivo. Y les comento que estamos trabajando, por supuesto también, la ley que presentó la exdiputada Burger, una ley por la igualdad y la identidad de género. Pero también estamos trabajando, y yo he presentado una ley que estamos trabajando con muchos diputados y diputadas para un plan de igualdad de tratos y oportunidades para las personas LGBT en la Argentina. ¡Gracias! 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 Es una ley que sigue para tratar en el Congreso Nacional una ley marco que instale en la conciencia pública que la orientación sexual, la diversidad sexual, es un derecho humano fundamental y no alcanza con esta ley. Necesitamos una ley con acciones y medidas positivas, con acceso a planes de empleo, con medidas de acción positiva en la cultura y en la educación, a planes sociales, para que puedan todas las personas LGBT, como decía antes, acceder a una salud pública inclusiva y amigable. Así que vamos a trabajar con esta ley, vamos a trabajar con los cambios. Este es el momento, como decía el compañero de España, esta ley se logró no por los diputados nacionales, no por los senadores, sino por los activistas que se bancaron, ¡toda la agresión! ¡Gracias! 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 Me he visto emocionados, me he visto emocionados con las lágrimas contenidas los discursos de María Rayí, en el Congreso de la Nación, que logró con esta brisa, con este huracán, si ustedes quieren, que hay desprejo, que logró la militancia LGBT en los pasillos, con frío, con calor, con lluvia del Congreso Nacional. Esto lo lograron ustedes, y ustedes lo van a defender. Este es un paso fundamental para que retroceda la homofobia en la Argentina, para que retroceda la desbofobia en la Argentina, para que retroceda la transfobia en la Argentina. Pero es una lucha cultural y hay que defenderla día a día, para que lo que dice nuestro himno nacional sea sagrado para todos y para todas en nuestro país. La defensa de la noble igualdad. Muchísimas gracias.